Y extenderles la más cargurosa bienvenida a esta ceremonia en la que jubilosos celebramos el aniversario de fundación e inauguración de la sede administrativa de profunda trascendencia para nuestra organización, forjada gracias a su mentalizador, padre José Miguel Ushpa, presidente de la cooperativa, a la firme voluntad de sus socios, al trabajo tesonero de los directivos de turno que a lo largo de ocho años han dejado parte de su vida al servicio de esta noble causa. Cinco, en el lugar conocido como la Curva del Verde, donde un camión Mitsubishi de placas AFP-411 chocó contra una camioneta Toyota que aún no tenía placas. Elementos policiales tomaron versiones de los hechos. Horas después de este incidente, aproximadamente a las 16 horas, a un kilómetro de la entrada a Zapata en dirección Girón Cuenca, se produjo un nuevo accidente, esta vez entre dos volquetes. El supuesto conductor culpable se dio a la fuga. A decir de los bomberos no se registraron heridos. Representantes de varios sectores de Girón acudieron al llamado planteado por la municipalidad para conocer cuáles son los trabajos que se ejecutarían en caso de ser aprobado el anteproyecto de lo que los empleados municipales afines a la actual administración le llaman el Parque de la Escaramuza. La visión principal está encaminada hacia el mantenimiento de áreas verdes para la utilización en la fiesta de toros y cancha y un espacio al lado para colocar juegos infantiles que serán removidos durante la fiesta de toros. En la provincia de la Suez realmente es muy importante considerar lo que es Escaramuza porque todavía mantiene raíces propias con valores culturales y naturales que ha venido pasando de generación en generación. Asimismo, la Constitución y el Código de la Ley de la Residencia establecen que los gobiernos seccionales, en este caso el gobierno autónomo descentralizado del doctor Girón, es el llamado a la construcción de espacios recreativos. Al ser muy buenos juegos y especialmente en un mes y medio que dura en la ciudad de la señora Girón, los niños perderán su espacio recreativo, por consiguiente se estarán violentando sus derechos. Sobre el costo de la obra se manifestó que no se podría conocer por tratarse de un anteproyecto. Con respecto a las sugerencias, estas quedan allí, puesto que la palabra final la dará el Instituto de Patrimonio Cultural. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les damos la cordial bienvenida. Gracias. 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 Gracias.